Con la llegada del presidente Francisco Mejía al Banco Agrario en el 2018 y bajo la orientación del presidente Iván Duque, son muchos los cambios que ha tenido la entidad. Es de resaltar la reestructuración a cero costo del Banco Agrario a través de decreto presidencial. ¿En qué consistió esa reestructuración principalmente? Eliminamos 213 posiciones de altos salarios y con la plata que nos ahorramos de esos 213 posiciones que eliminamos, contratamos 415 asesores comerciales que hoy en día están desplegados por toda Colombia, especialmente en la ruralidad, colocando crédito de fomento. Todo esto se suma a la transformación tecnológica que también ha liderado nuestro presidente, llevando al banco de pasar de tener un alto riesgo de obsolescencia a ser una entidad referente en el uso de las nuevas tecnologías, como lo demuestran los premios otorgados por la Asociación Bancaria de Colombia y Fintech Américas. El ganador del premio de IFRAM en la categoría latino. Francisco José Mejía, presidente. De la gestión del presidente Mejía, tanto colaboradores como clientes, gremios, entidades del orden territorial y medios de comunicación nacionales y regionales destacan el valor que le ha dado a la entidad gracias a su gran experiencia y solvencia técnica que elevó el nivel gerencial del banco. Yo le digo al doctor Francisco que si él viviera en Barranquilla, en el Atlántico, en nuestro municipio, le dijeran, ¡Pacho, Pacho! Pero el doctor Pacho, porque lo queremos como si fuera atlanticense. Lo que ha hecho la administración del doctor Francisco Mejía es de verdad remarcable. Uno tiene que reconocer que el banco agrario ha dado un cambio sustancial. Llegó Pacho y les doy mi palabra que a los cinco minutos de estar hablando, uno decía, este sí lo va a cambiar. Y lo quiero felicitar, Pacho, y quiero felicitar a ese equipo. Por eso el sector ganadero todos los días más reconoce el trabajo que Pacho con su equipo directivo y los gerentes en todo el país están haciendo para la comunidad ganadera y para la comunidad rural colombiana. El presidente Mejía además consolidó una sólida relación de confianza y de interlocución directa entre el banco y la presidencia de la república, lo que le permitió tener la orientación directa del presidente Iván Duque para sacar adelante proyectos de manera diligente y expedita gracias a su apoyo. Siempre Francisco tiene la motivación de ser uno de esos grandes tolimenses, de esos tolimenses que trabajan por su tierra, que con orgullo dejan huella en el paso por la administración pública. Porque uno cuando está en estos cargos, no es para servirse del cargo, sino para servirle a los demás. Y al mismo tiempo acercó la entidad mucho más al campo y a los productores en su capacidad de banco de desarrollo, visitándolos personalmente en los territorios para entender sus necesidades y guiando a todo el equipo comercial para fortalecer el conocimiento que se tiene de los clientes. Un aspecto que él considera indispensable para poder brindarles un mejor servicio. Y hoy es un justo momento para reconocer a quien, hijo de esta tierra, el doctor Francisco Mejía ha logrado resultados absolutamente extraordinarios en el Banco Agrario de Colombia. Felicitaciones, doctor Mejía. Con ese trabajo del doctor Mejía se ha logrado también que los jóvenes rurales hoy puedan acceder a mejores créditos. También las mujeres rurales y que el crédito agropecuario a pequeños productores esté creciendo como hace muchos años no se veía. No hubo ningún momento, ningún no, y no hágale, ahí está el apoyo del Banco Agrario y fue el único que me abrió las puertas. En esos momentos se quería iniciar porque nunca he tenido vida crediticia. Para mí esto va a ser todo mi futuro. Una gran empresa a través del Banco Agrario, muchas gracias. Nosotros no solamente los atendemos con cariño cuando llegan a nuestras oficinas, sino que hoy en día nos estamos buscando. Y aún en una de las coyunturas más retadoras de los últimos tiempos, la pandemia por el COVID-19, nuestro presidente lideró la creación de una línea de crédito para proteger los ingresos y el empleo en el país, beneficiando a micro y pequeños empresarios y a trabajadores independientes, lo que fue reconocido con el premio Acercando la banca a los colombianos de Asobancaria. Cuando ya vemos que no tenemos más recursos y que realmente estábamos prácticamente acabados, llega el Banco Agrario a darnos la mano sin importar si éramos o no éramos clientes, sin importar si había tenido alguna cuenta o no había tenido alguna cuenta con ellos. Y llegaron a darnos esa mano amiga que necesitábamos y hoy por hoy debo darle gracias. Doctor Mejía. También bajo el liderazgo del presidente Mejía, el Banco Agrario estampó un sello de conservación del medio ambiente, como los bonos de captura de carbono para los pequeños productores e incursionó en nuevos productos y servicios que contribuyen a llevar más equidad al campo colombiano, como la línea de crédito hipotecario, el nuevo servicio de remesas internacionales que acercará a los habitantes de la ruralidad con sus familiares y amigos en el exterior y el legado de una nueva imagen. Una imagen que lanzamos para que reflejara esa modernidad del Banco Agrario, una imagen que rediseñamos para que fuera más atractiva para las nuevas generaciones, pero sobre todo una imagen que representa ese cambio que ha tenido el Banco Agrario en este gobierno del presidente Iván Duque. Un cambio que hoy colaboradores del Banco a lo largo y ancho del territorio nacional reconocen y agradecen. Hemos notado grandes cambios de innovación, de tecnología, que hace que todos nuestros funcionarios, nuestros empleados y todos los colaboradores nos sintamos orgullosos de ello. De verdad, sentimos este cambio, este dinamismo de transformación en el Banco Agrario. Gracias porque mi familia es extensiva, mi familia. Hoy se siente orgullosa de que su mamá, que soy mujer cabeza de familia, haya sacado a sus hijas adelante. Muchas gracias, doctor Mejía. Hoy somos personas muy pujantes, personas alegres, personas orgullosas de pertenecer a esta gran familia. Y de verdad, muchas gracias porque creo que hemos tomado decisiones correctas, pero si no hubiera habido una organización que hubiera respondido con ese entusiasmo y con esa convicción, pues todo se hubiera quedado en el papel. Yo les agradezco enormemente porque cuando me vaya de este banco me voy a ir con la satisfacción del deber cumplido, gracias a que todos ustedes hicieron lo correcto, hicieron su trabajo y encontraron un propósito en lo que hacen. Muchas, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, presidente Francisco Mejía, por transformar al Banco Agrario. Gracias. 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 Gracias.